Hola chicos, yo soy Ana Cristina y en este vídeo voy a hacer mi crítica a la segunda temporada de la serie de Luis Miguel. Yo hice reviews a todos los capítulos de la primera temporada de Luis Miguel, por aquí les dejo el playlist por si se los quieren ver, pero bueno, aquí estamos con la segunda temporada que se acaba de estrenar, terminó hace un par de días, que bueno, debo admitir que a mí me gustó más la primera temporada y tal vez siento que el problema principal que tuve con esta temporada no es que no me haya gustado, pero me pareció que era muy oscura en el sentido de que sí, en la primera temporada teníamos, obviamente teníamos como un villano más principal y teníamos una conexión más directa con lo que está, porque te contaban la historia de Miki con su papá específicamente y con su mamá también, pero con esta presencia que tenía el papá, que obviamente es súper oscuro en la forma como fue tratada la situación, todo eso, pero yo siento que por lo menos en la primera temporada había momentos de respiro, había momentos que lo veías cuando veías que le iba bien cantando o que le gustaba hacer tal cosa o tal vez hasta simplemente saliendo con chicas y ese tipo de cosas, en cambio esta segunda temporada sentí que era tragedia tras tragedia, empieza, obviamente empieza con la muerte del papá, después con todo lo de la mamá, después con todo lo de Hugo, después te enteras de lo de la manipulación o de la estafa que les estás haciendo, o sea de verdad que es como tragedia tras tragedia tras tragedia que siento que se volvió un poco pesado, que hasta se me hizo un poco difícil verlos como los últimos tres capítulos de la serie, en sí obviamente me parece que la serie está muy bien producida, de verdad que las actuaciones a mí me parecen muy muy buenas, especialmente la de Diego Boneta como Luis Miguel, la bota, debo admitir yo también que yo no sé mucho de Luis Miguel, en sí o sea conozco quién es, obviamente conozco sus canciones, es un icono en la cultura latina, pero su vida personal y todas estas cosas que salieron de él, yo no las conozco, entonces yo las estoy aprendiendo con la serie, y eso me trae a otra cosa que me pareció que a mí no me funcionó tanto como me funcionó en la primera temporada, y es la doble línea temporal, que para mí en la primera temporada funciona porque tú lo ves chiquito, y después lo ves cuando está empezando su carrera, o en los 80 por ahí, los finales 80, principios de 90 también, o sea, por los 80 mejor dicho, y lo ves ahí, es como ves todo, todo está conectado con su familia, verdad, y para mí tiene un propósito eso, de como que lo ves pequeño y después lo ves cuando está en éxito, en cambio en esta sentí que mostrar las escenas del 2000, no había mucha conexión con las escenas del 92, 94, por ahí, de los 90, no había mucha conexión, y lo que hacía era revelarme cosas que yo no sabía, verdad, entonces te enteras de, y no solamente te enteras de cosas, sino que afectan a cómo ves a ciertos personajes en las escenas de los 90, especialmente a José, el uruguayo, a Pato también, porque claramente, o sea, yo todavía no sé qué le hizo Pato, pero hay una línea en uno de los capítulos que le dice como que, no, bueno, ya estamos mejor, esto no va a ser como lo hizo Pato, no sé qué, o Patricio, mejor dicho, y entonces ahí también sé que, bueno, claramente no es una buena persona y lo que está haciendo en el pasado no es bueno, yo sí, o sea, obviamente te das cuenta que no es que sea buena persona y se está manipulando a Miki, pero siento que te revelan muchas cosas y no hay mucha conexión, claro, lo tratan de conectar con toda esta cosa de Michelle, pero el problema que yo tuve es que tú empiezas muy bien con Michelle, o sea, en el sentido de que sí está como que la historia está alrededor de la relación entre Michelle y Luis Miguel, pero después en el pasado perdemos a Michelle por varios capítulos que hasta yo pensé así como, hey, ¿será que ella no está hablando con ella y simplemente no me dijeron en el momento en que dejaron de tener comunicación? y la verdad es que por eso sentí que tal vez hubiera sido mejor, porque yo sé que si se viene la tercera temporada iba a volver a ser esta misma cosa de la doble línea temporal, línea de tiempo, y tal vez yo pensé, bueno, tal vez debieron haber hecho, ir en cronológicamente, ¿no? Los 94, los 5, los 6, no sé qué, y agarrar los que iban a ser de los 90 de la tercera temporada y ponerlos aquí, y después enfocarse en la tercera temporada de los 2000, especialmente si Diego Boneta va a seguir siendo Luis Miguel, entonces tampoco es que pierdas a tu estrella. Eso es lo que pensé yo al respecto de eso. Pero bueno, lo que sí me gustó es que esta se enfocó mucho en las relaciones que tenía Miki en general, siempre ha sido muy así, y eso es lo que me gusta, ¿no? En la primera temporada se enfocó mucho en las relaciones más directas con los padres, pero en esta se enfocó mucho en, obviamente, con Michelle, como dije, y con Sergio, su hermanito, hasta con Alex, que aunque Alex lo perdemos al principio de la temporada casi, que para mí fue medio abrupto, pero claro, bueno, si así es la historia, así es la historia, ¿verdad? Pero eso con su abuela, que horrible, y de verdad que, y con sus mentors o la gente que se supone que está pensando, o sea, que quieran lo mejor para Miki, y la verdad es que todo el mundo lo termina manipulando, lo termina traicionando, y de verdad que me da muchísima lástima para entender, darme cuenta que esta es la vida de Luis Miguel, que esta de verdad fue la vida de Luis Miguel, que sí, él no es una persona fácil, ¿no? Por lo que ves en la serie, de verdad, es un poquito diva, pero, y no confía mucho en la gente, o cuando confía siempre termina confiando en la gente equivocada, y de verdad que me da mucha lástima verlo, y por eso yo siento que tal vez se hacía pesada la serie, porque como que cada vez todo era así como, esta persona lo va a traicionar también, y esta lo va a traicionar, y este también, y este también, y yo, conchale, pobrecito Luis Miguel, de verdad, este, una, otra cosa que me pareció un poco chimba, y no es culpa de la serie, y bueno, y no es culpa de nadie, porque todo el mundo tiene la oportunidad de decidir estas cosas, pero el hecho de que hay ciertas cosas que no podía mostrar la serie, porque en la vida real no, personas no querían que mostraran su vida en las series de televisión, totalmente entendible, pero para mí sí afectan el estilo de historia, porque por lo que estuve leyendo, esto lo estuve leyendo, Luis Miguel tenía pareja, y tenía ya dos hijos cuando él trae a Michelle en el 2007, ¿verdad? Entonces para mí, el Luis Miguel que nos toca, es un Luis Miguel muy solo, muy que no sabe estar con gente alrededor de él, y es por eso que tiene más también como un alejamiento con Michelle, o nunca llega a conectar también con Michelle, por lo que te van a entender en la serie, pero para mí, si en la vida real no pudo haber sido tan así, claro, de que pudo, pudo haber sido, perdón, puede haber sido, pero yo siento que tal vez hubiera tenido unas interacciones un poco diferentes, y que me hubiera gustado ver, pero eso no es culpa de la serie, no, aunque me sorprende que no hayan, que no le hayan, porque varias personas simplemente le cambiaron el nombre, como a Christian Castro le pusieron otro nombre, y cosas así, o sea, me sorprende que no le habían puesto otro nombre, o tal vez simplemente Luis Miguel, o la mamá no quería, que perdonar, no me acuerdo del nombre, sé que es alguien famoso también, pero no quería que ni sus hijos estuvieran representados, no sé, pero a eso también vamos a ver cómo entonces eso afecta la tercera temporada, también me pareció sorprendente, que bueno, yo sé que esto pasa, pero verlo de verdad que me, otra cosa que me dio mucha lástima, es ver cómo la vida de Luis Miguel, o sea, la fama de Luis Miguel, y la carrera de Luis Miguel, afectan su vida personal también, ¿no? Lo ves mucho en el último capítulo, cuando estaba feliz de que iba a hacer tal, que iba a hablar de su hija, o iba a hablar de su novia, y cosas así, y simplemente como que, por la imagen de Luis Miguel, él no podía, entonces eso para mí siempre fue algo que tal vez lo paró, ¿no? En su vida, y tal vez por eso nunca estuvo feliz, porque siempre tenía que estar como atrás de, de ciertas reglas, atrás de espejismos, ilusiones, mostrándose como que esta imagen, y nunca podía mostrar bien el yo personal, y lastimosamente eso sigue pasando hoy en día muchísimo, que por alguna razón fans en general no, es como que si no pudieran entender que esta gente, tiene su vida propia, Y es como, es cuestión de imagen, entonces me gustó verlo en sí, porque claro, él siendo una persona, un ícono de Latinoamérica, verlo como tal, es también su carrera, que es algo que igual ama, en sí también le afectó muchísimo en su vida personal. Pero en general, como dije, la temporada me pareció un poco pesada, los primeros capítulos me entretuvieron más, me gustaron más que los últimos capítulos, entre las dos líneas temporales, también me gusta más la, me gustó más la de los 90, que la otra, porque la otra hasta también se sentía como más pesada, para mí, o sea, era como más dark, en general, más oscuro, tal vez es porque como, tal vez es porque Luismi, Miki, como que perdió carisma, debo admitir, en los 2000, ya está, es más, bueno, está más adulto, está teniendo el problema del oído, que también pobrecito, o sea, le ha pasado a todo este tipo, entonces está como más caído, y por eso siento que tal vez fue más divertido ver las escenas de los 90, aunque en las escenas de los 90 le venían como que, la abuela le venía encima, la muerte de Hugo, la muerte de no sé quién, o sea, pero bueno, pero Miki en sí, siento que era como más carismático, este, y sí, eso creo que, eso fue lo que yo pensé, esto y estoy emocionada por verme la, la tercera temporada de Luis Miguel, pero bueno, chicos, déjenme saber en los comentarios ustedes, qué les pareció esta segunda temporada, cuál, entre, si les gustó más que la primera, y por qué les gustó más que la primera, cuál es su personaje favorito, o no sé, su canción favorita de Luis Miguel, qué otro artista, porque han estado saliendo todas estas cosas, está Luis, me instalaba de Selena, obviamente, qué otro artista tal vez les gustaría ver, este, que tenga este trato, también sé que hay otra, creo que de Jenny Rivera, que no me la he visto hasta ahora, pero, qué otro artista les gustaría ver, que tenga su propia como biografía, ese tipo de cosas, de verdad que me parece que, me parecen súper divertidas, especialmente cuando son artistas, que no conozco tanto al respecto, de su vida personal, ese tipo de cosas, entonces, y también como, siento que traen, los traen de vuelta al, a la mente de la gente, entonces es chévere, que lo hagan para mí, a mi parecer, entonces, exacto, déjenme saber qué artista les gustaría que lo hicieran, también me pueden encontrar en todas las redes sociales, y nos vemos en la próxima, ¡Chau!